Mi objetivo era poder retratar o poder demostrar tu humanidad. Porque la mujer exitosa con trayectoria, todo el mundo la conoce. Y además que tú te has destacado por tus papeles, que han sido papeles inolvidables. Y creo que lo hemos logrado hoy, pero quiero mostrarte algunas cosas, básicamente a ustedes dos. Y quiero su opinión. ¿Tuviste la dama del balcón? No. Te voy a mostrar a la mujer de tu vida, a la mujer que tú amas, algo que yo creo que te va a gustar. Mira. Permiso, Pablito. ¿Qué significa? Para los tiburones. Hay que alimentarlos, porque si no se comen a las personas. ¿Tuviste tiburón 2? Ay, que yo... No, Nora. Ay, una película buenísima, lo que te has perdido, Pablito. Dile, espérate. ¿Por qué se ríe? Yo te tengo que explicar esa escena. Yo te tengo que explicar esa escena. Ya hablabas como española. En esa escena, yo hacía tres personajes, dos de ellos eran españolas. ¿Verdad? Pero en esa escena, la otra, que era una cantante de tango porteña, bien kuma, la estaba reemplazando. Y por eso hablas puras tonteras. Porque se está haciendo pasar por la otra así. O sea, eso fue un ejercicio de actuación, porque imagínate que yo hacía tres personajes. ¿Era cuánto personaje? Sí, se hacían pasar por la otra. Entonces, por eso hablabas esas tonteras esas. Bueno, ustedes ven mucha tele y yo les tengo un regalo. ¿Tienen cable acá en la casa? Sí. Ya, cuéntenlo. Agarran el cable con una tijera, ¡pum! Con un cuchillo, ¡pum, pum! Cortan el cable en todas partes. Les voy a regalar un año de Zapping gratis. ¡Muero! No, esto es muy bueno, porque además son 130 canales. Aquí pueden ver en HD, que es una maravilla. Después Robón ya le cae la paga. ¡Eso! Oye, lo ponen en su Smart TV, lo pueden ver incluso en tu celular, lo pueden ver en tu tablet, en tu computador. Si tú, por ejemplo, que vas mucho a Pucón, también. Pones tu clave y lo puedes ver en Pucón, a donde quieras. En todo Chile. Entonces, un año de Zapping gratis para ustedes con mucho cariño. ¡Gracias! ¡Qué cosa más buena! Y dentro de uno de los canales de Zapping encontré esto, que son un compacto de muchas teleseries de tu madre, mira. ¿Tú estás dudando de mi palabra? Sí, mamá, estoy dudando. Ese viejo pagó tus estudios y dio tu plata por culpa. Ay, no lo puedo creer. Eres muy débil, muy tonta, muy poca cosa, Fernanda. Fernanda, la primera dificultad. Ay, te debilita. Yo no puedo y yo no voy a seguir. Tú tienes que escuchar lo que yo te diga. Tienes que escuchar lo que te mereces. Mira. ¿Te sentías de pecado? En el amor hay que arriesgarse. Jugarse el todo por el todo. Por ejemplo, yo. Yo me arriesgué, me la jugué por tu padre. Me fue mal. Ya, ¿qué le vamos a hacer? Pero no me arrepiento. Me encantas. Y yo quiero que Dante lo sepa. ¿Cómo que no puedo creerlo? Bruja. Hace dos años soñando con una cosa así. Por fin. Me toca a mí también ser feliz. Leonardo Perucci. Estas escenas no me gustan mucho. Oye, eso no te ha gustado. ¿Te pasa algo con los besos? No, no, no. ¿Le pasa un poco? Ah. No, no, mira. Si la Loreto, no es cierto, se da besos. Pero llega con un billete a la casa, yo no tengo problema. Yo nunca voy a olvidar cuando yo era chica y mi mamá hacía en la obra de teatro La Casa de los Espíritus y yo era chica. Bien. Y mi mamá hacía la Tránsito, la prostituta. Y que yo llegué y mi mamá me dijo, Luciana, primera vez que tú vas a ver esta función, yo creo que tú ya estás grande, tenía 11 años, y mi mamá me dice, yo en la primera cena salgo haciendo el amor. Y lo primero que dice mi papá cuando llegamos a comer a la casa es, puta mi amorcito, cómo me gustaría que te trajera ahí el personaje para la casa. ¡No! ¡No! ¡Nunca me voy a olvidar! ¡Nunca! ¿No te afectó en lo más mínimo? ¡Ay, qué droga! ¡Ay, qué buena! ¡Qué roja! Bueno, hablando de las actuaciones de tu mamá, tu mamá tiene muchos amigos y amigas en la historia, ¿no es cierto?, de su trayectoria, y esto es lo que te dicen mucha gente que te quiere. Yo andaba sola caminando por patronato, y estaba embarazada de seis meses y pocos días, estaba como media perdida, y me para y me dice, ¿qué te pasa? ¿no estás muy bien? Yo le dije, no, en realidad, en realidad yo necesitaba a alguien que me preguntara eso, y que me acogiera en ese minuto, porque me sentía muy solita. Y yo voy a guardar siempre ese recuerdo, y siempre le voy a agradecer a Loreto esa amorosidad. Te mando un beso enorme, tenés un talento maravilloso, sos una preciosa actriz. Te quiero, amiga. Por fin te veo. ¡Ay, lágrima! Porque la teleserie no, ahí tú eres un personaje, así que es como que no estuviera contigo, pero por lo menos te voy a ver ahora en este programa maravilloso. Espero que más adelante, cuando tengas tiempo, me avises, y nos podemos encontrar para tomarnos un tecito juntas y conversar. Te mando muchos cariños, muchos cariños, yo te quiero mucho. Chao, Choli, que estés bien. Lore, linda, amiguita querida. Qué bueno tener esta oportunidad para poder decirte todo lo que te quiero. Me encanta ese grupo que tenemos chiquitito, con la Pepi y la Catita, pero que es maravilloso, porque nos reímos como locas, pero no solo eso, sino que reflexionamos, compartimos nuestras vidas, y eso nos hace bien. Te quiero mucho. Era, querida, lo primero que yo vi el primer día de clase en el Campo Oriente, en la Escuela de Teatro de la Católica, no vamos a decir el año, pero en plena dictadura, una morenaza estupenda, y yo me dije a mí mismo, esto está empezando muy bien. Y no me equivoqué, porque empezó muy bien, y siguió muy bien, y nos hicimos muy amigos, y para mí fueron probablemente los cuatro años más felices de mi vida. Y lo más lindo es que sobrevivió nuestra amistad hasta el día de hoy. Te quiero y te admiro mucho, te encuentro muy poderosa, y muy feminista. ¡Ay, qué tonto! ¡Qué feminista! Es más gallánico también. Un tarinense. Amigos queridos, porque uno nunca se dice esas cosas. Entonces que... Te quieren mucho. Y se nota que es genuino el cariño. Sí, son cariños de muchos años. De muchos años. Que han sobrevivido décadas, circunstancias, y personas que han estado conmigo en momentos buenos y malos, y ha sido muy linda.